¿Qué tenemos hoy aquí en San Antonio? Artista invitado a esta feria Gracias a Kevin Cruz Gracias, bueno Randy, ya tú puedes ver Iniciamos de temprano con una feria Aquí están los productos de Inepre a bajo precio, los productos Inubeca Aquí también tenemos carne fresca, tenemos una mujer emprendedora, hay una mujer que quieren que pongan bonita para esta tarde para que vengan a disfrutar porque los juegos empiezan a las 2 de la tarde los juegos populares, y en la noche que tenemos a la Hazard En vivo, gracias al Ayuntamiento de La Vega y al Ingeniero Calvin Cruz Pero, aquí Randy, está prohibido cocinar ahora Aquí están los comedores Estamos en los comedores económicos Estamos enviándole alimentos totalmente gratis a toda la comunidad de aquí en esta parte El nombre es tuyo Feli Abraham Medina, presidente de la Junta de Vecinos de Las Rivieras Feli, un llamado, ya que hoy vemos que está la feria agropecuaria comida gratis una exhortación Sí, mire, esto está buenísimo Yo le hago un llamado tanto a San Antonio a Villarreal, a Villamera, a Descradel y a La Riviera que se den cita por aquí se está vendiendo comida barata pollo a 150 la unidad papa, cebolla, arroz barato salami, mutido, carne de cerdo esto está buenísimo, ahorita van a ver los juegos populares que los niños, tanto de esos cinco barrios que representa la zona 2 van a estar aquí concursando ganando premios, el palo encebado y en la noche a La Jaza, esto está buenísimo gracias, gracias ingeniero Kelvin Cruz por darnos la oportunidad de llevar estas patronales a los diferentes barrios y nosotros como comunitarios le agradecemos a usted que está llevando estas patronales recatando las tradiciones ingeniero gracias y nosotros estamos aquí apoyándole porque apoyamos lo bueno gracias gracias mi hermano fuerte